Otro más, otro más Ah, un buen cafecito Aquí para seguir con los videos Bueno, si tuviste el video anterior Sobre la pronosticación, la predicción Que dieron, ¿cuánto tiempo se va a tomar Para que XRP llegue a los 100 dólares, 500 dólares y 1000 dólares? Bueno, ahí hay una fecha Indicada, supuestamente Entre el 2025 hasta el 2028 Podríamos estar viendo ese precio de 100 dólares Entonces, aquí vemos este XRP Avenger Dice aquí, hace 6 horas publicó De que ¿cuánto tiempo tendríamos que estar esperando Para que XRP Rompa los 50 Dólares de valor? O sea, después de que Ripple gane esa batalla Esa apelación, supuestamente Todo el mundo está diciendo que el próximo año Todavía siguen con la batalla Todavía, si ya que gane completamente Yo creo que sí Vamos a ver una subida masiva Con XRP, tal vez va el próximo año Pero si estamos viendo ese Si ves ese video La fecha Que tienen ahí mismo Para XRP Del 2025 al 2028 Supuestamente Podríamos estar viendo Estar viendo esos precios Esos precios subir Hacia arriba Llegando hasta un precio de 100 dólares Supuestamente lo que están diciendo Ahí mismo Pero 50 dólares Entonces yo quiero decir Que también El próximo año Podríamos estar Empezando a ver Todo ese precio De ese mismo lapso Empezando de ese mismo Empezando en 2025 Hasta el 2028 Posiblemente podríamos estar viendo También primero Esos 50 dólares Antes de que toque Esos 100 dólares Así que Cualquier precio Que llegue a subir la moneda Especialmente El dólar Yo creo que si el dólar Es definitivo Vamos a ver Ese precio Después De que Cuando estemos ya En el En este Bullrun En ese mercado alcista Pero ya que Ripple Gane esa batalla Sobre la apelación Sobre la SEC Aquí mismo Pues yo creo que Va a ser definitivo Boom Eso va a seguir Porque todo el mundo Va a estar adquiriendo Más XRP Y ya los bancos No le importa la apelación Y siguen adquiriendo Y van a estar utilizando El próximo año Ya Más De lleno Sobre la moneda Así que Vamos a estar pendientes Con todo eso Qué Tiempo Cuánto tiempo Tú estás mejor dicho A esperar No es cuánto tiempo Se va a tomar Para llegar a ese precio Sino es cuánto tiempo Tú estás dispuesto A detener Hasta que llegue Un precio indicado Aquí estamos viendo 50 dólares Yo creo que Un dólar O hasta los 5 dólares 10 dólares Es más Definido Llegar a esos precios De inmediato Yo creo que en el 2025 El próximo año Ya después de ahí Vamos a ver Qué pasa Pero cualquier precio Que tú estés dispuesto A detener Si estás incrementando Tus posiciones Hoy día Eso es ganancias Segura Viendo ahorita Rápidamente Cómo está el mercado Miren El mercado Ahorita mismo De XRP 51 centavo 2.8% Está ahorita En especial En especial O sea que tiene Un precio Más bajo Ahorita mismo Aunque sí Su market cap Ha bajado Un 2.8% Con 29.3 billones De dólares Su volumen También ha bajado Un 15% Que estamos En 919 millones O sea Ya no estamos En el billón Pero esto Va a seguir subiendo Poco a poquito Todavía las monedas Que están en circulación Son 56.7 Billones De monedas Las totales Y las máximas Fueron 100 billones Total La que hay ahorita Son 99.99 O sea que todavía Hay a 44 billones Hay monedas Que tienen Laqueadas Ahí deteniendo Que son las monedas Que quieren quemar Para quedarnos Solamente Con los 56.7 Billones Que no está Nada mal No está nada mal Esa cantidad Entonces posiblemente Cuando XRP Toque ese trillón De dólares Podríamos estar viendo También Ahorita mismo Mejor dicho Si XRP Toca ese trillón De dólares Con esta Circulación De supplies Y con esta Total de supplies Que tenemos Ahorita mismo Estaríamos viendo Un precio Entre los 15 A 20 Dólares Si llegamos A un trillón De dólares De market cap Ahorita O entonces Mejor dicho Si queman El resto De las monedas Que vienen siendo 50 o 44 Billones De monedas O sea que Nos quedaríamos Solamente Con 56 7 Billones De monedas En circulación Y totales Que haya Entonces Se puede Duplicar Ese precio Más Si estamos Y si alcanza El market cap Que tiene Bitcoin Ahorita mismo De 1.4 1.5 Trillones De dólares Posiblemente XRP Podría estar Llegando Hasta más De 50 O 60 Dólares De valor Así que Todo depende Todo depende También La circulación De supplies Y también El volumen Es bien importante Si no hay volumen El precio Nunca sube Si no hay Más ventas Entonces Eso no va a subir Si se quema Las otras monedas Pero no hay volumen Nadie sigue comprando O sea no quiere decir Que eso va a subir De inmediato Tiene que ver volumen Para que se esté moviendo Todo eso Pero nada Es imposible Viendo ahorita mismo Las gráficas Miren aquí tuvimos En verde Aquí estamos Un poquito más arriba Aquí tuvimos Una máxima De 53 Centavos 54 Con 1.1 Billón De dólares Aquí vimos La misma caída Que vimos En las otras Monedas Todavía aquí Alcanzando ese Billón de dólares Con 52 Centavos Aquí tuvimos Otra subida Aquí tuvimos Otra bajada Que se vio También en la mayoría De las cripto Con 882 Millones de dólares Llegando a un Nivel más bajo De 51 67 Y de aquí Estamos viendo Que quiere recuperarse Otra vez la moneda Que trata De subir Otra vez Poco a poquito Y alcanzando Los 918 Millones de dólares De volumen Así que No está nada mal No está nada mal Con la moneda Lo más importante Es si tú Estás dispuesto A detener Hasta que llegue A esos precios altos Ya lo que están diciendo Aquí mismo Sobre cuánto tiempo Se tomará Para llegar A ese precio De 50 dólares Bueno Si viste Los otros videos Del 2025 Al 2028 Al 2025 Al 2028 Supuestamente Vamos a estar viendo Esos precios Y ahí está incluidos También Los 50 dólares Así que La decisión La tienes tú Tú estás dispuesto A detener Todo ese tiempo Para que tú Veas ganancias Del próximo año Hasta el 2030 Más o menos Que vienen siendo Ya 6 años O 5 años Empezando el próximo año Bueno, bueno La decisión La tienes tú ¿Se acuerdan Cuando ustedes Estaban empezando Con las criptomonedas En la pandemia En el año 2020? Estamos en el 2024 Ya el 2025 Han pasado ya Casi 5 años Cuando todo empezó Si te perdiste Es Dogecoin Toda esa subida Y empezaste Bueno, ya ha pasado 5 años Algunos se hicieron millonarios Algunos se hicieron rico Porque tienen también dinero Para invertir Y eso sí es Si tienes dinero para invertir Y detienes precios altos Eso es ganancias seguras Con poquitas inversiones Uno puede sacar algo Pero no muchísimo Pero sí algo suficiente Para pagar deudas Para pagar lo que uno Tenga que pagar Así que El próximo año Va a ser un año Para todos nosotros Que estamos desde Que empezamos Yo empecé a aprender A revisar más Las criptomonedas En la pandemia Utilizando Robinhood Que es la primera El primer exchange Que yo empecé A utilizar Y la primera moneda Que yo compré Fue Dogecoin Y de ahí también Empecé a ver Las otras monedas Así que Estoy ya de lleno Ya empezar a hacer En las inversiones Fue en el 2021 Fue cuando empecé De a poquito Y todo eso Y ya después de ahí Pues todo es historia Si hemos hecho Un poquito Hay más o menos De ganancia Pero lo hemos utilizado Para seguir Pagar deudas Y todo eso Pero de todos modos Lo grande Viene Hay que detener A largo plazo Y también a precios Altos Para que tú veas Ganancias Y como siempre les digo Estos videos son solamente Videos de entretenimiento Y no son consejos financieros Así que Cada quien Haga su propia decisión Inviertan A su propio riesgo Regresamos a un nuevo video No te vayas Porque venimos Con mucho más No te vayas